bienvenidos una vez más a este su programa de contacto mi nombre es volkán que estoy aquí en grata compañía de mi amiga jimena y de mi amigo emiliano cómo estás emiliano sigue respirar una semana respirando y ahí vamos estoy también te ha cambiado hasta el luz la respiración te ha humedecido entre agua respiración y en todo lo que me estás metido normal muy bien muy bien que manita yo también te veo muy bien también estar respirando cómo están cómo estás tú y hoy se nota la rosa de jimena por favor que se vea qué bueno estar con ustedes una vez más seguimos con nuestro ciclo de autoconocimiento de pequeñas herramientas caseras para que te sientas mejor las pequeñas cosas que harán grande tu vida y sin lugar a dudas el tema de hoy también va a ser muy muy interesante un poco un poco distinto al de la respiración y al del agua pero no menos no menos lleno de cosas que a veces no nos damos cuenta no pensamos en eso pero sé que va a ser una gran ayuda que si utilizas el agua utilizas la respiración utilizas la oración el tema de hoy va a ser un poco yo creo que lo podríamos meter todo adentro de un paquete y que se vuelva armonía system en la armonía system ya de ya así con estas cuatro cosas vamos todavía así es vamos de qué hablamos hoy de cual de los sistemas hoy día vamos a hablar yo sé que mucha gente diría el no enfermarse system pero no aquí hablamos todo en positivo así que es el salud system hoy hablaremos de la salud desde un punto de vista un poco al estilo de contacto no no queremos enfocarlo no sé pues como no no de una manera tradicional así que hoy vamos a hablar de salud de cómo eso nos ayuda a tumbar enfermedades y no queremos agarrar tampoco por el otro lado y decir hermano tienes que fumarte tantas cosas o tienes que hacerte tales lavados o tienes que ser no más bien hoy vamos a hablar de una forma de estar en salud pero con las cosas más sencillas más simple más y las medicinas que vamos a usar hoy los remedios que nos hemos inventado con el meleno para hoy están muy buenos así que así que vamos a comenzar bueno queremos comenzar un poco el programa echémosle ya con decisión de una vez con definiciones hemos investigado ahí con el equipo de contacto el equipo de contacto se metió en el diccionario señoras y señores y hemos conocido un par de definiciones para entrar al tema y espero que les sirva mucho ya yo voy a empezar a ver con me van a perdonar la pronunciación ya ya el acento health health a veces a mí es simple que quiere decir salud pero salud de bienestar salud no de no significa salud pero tiene mucho tiene sintácticamente es mucho más ya es equivalente en español no quiere decir completo quiere decir estar libre de defecto o separación no quiere decir no estar separado no estar roto es muy afín a la palabra armonía es muy afín a pero si usamos el el infinitivo el por ejemplo el el gil curar significa hacer sano es volver a unir lo que antes se veía separado cuando buscamos el equivalente del inglés al español por ejemplo que quiere decir cura sintácticamente quiere decir relacionado con eliminar un problema no sea una aflicción sea una aflicción por ejemplo hay otro que se llama signes signes quiere decir no salud la falta o quiere decir enfermedad es no salud enfermedad por ahí va no obviamente hay otros conceptos más alrededor si en algunos en algunos lugares se lo toma como como malestar como indisposición cuando estás sick cuando estás enfermo si no pero investigado un poco más en el equipo de contacto se fue a hawai y por qué no me han llevado nos fuimos a hawaii para en raleamos a jimeno y nos fuimos a hawai que no estaba haciendo sus ejercicios de respiración sigan respirando esto voy a seguir todo el ciclo de contactos sigan respirando y en hawaiano hay una cosa que es mucho más concisa que salud no cuando quieren decir salud no en en hawaiano realmente no hay diferencia entre la palabra salud y la palabra energía son como un sinónimo y se pronuncia no sé cómo se pronuncia en el huevo pero el huevo salud es sinónimo de energía y luego y después bueno hay otra palabra que es la contraria de huevo que es el poque ya que es obviamente no sé cómo se pronunciará perdón si algún hawaiano me está viendo qué quiere decir debilidad falta de energía ellos relacionan directamente la no salud la debilidad como debilidad y falta de energía la energía está totalmente ligada a la zona para gozar de buena salud es gozar de abundante energía y por ejemplo está y aloha eso conocemos todo no aloha aloha que quiere decir amor o quiere decir compartir energía es un estado de gran energía yo quiero compartir energía contigo aloha 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 bueno para resumir esto ok para para ponernos claros o sea al estado de energía armoniosa vamos a llamar salud muy a la armonización y donación de energía vamos a llamar sanación o curación para significar la palabra enfermedad utilizaremos la palabra desarmonía y lo que causa esto llamaremos aflicción como sinónimo de tensión como sinónimo de exceso de estrés no esto es esto luego lo hemos sacado de de un autor que es justamente hawaiano él se llama sergi sergi kajili algo así es un autor de filosofía y es director del centro justamente el director del centro aloha que es una institución que busca hacer sanación por vidas chamánicas no es bien interesante esto que es lo que pasa nosotros queríamos plantearnos y decíamos que lo hemos hecho en otros programas tal vez en el de las flores de baja sí decíamos por qué nos enfermamos sí yo sé señor doctor usted me está diciendo es claro es obvio que son por las bacterias que es por los malos cuidados sí lo sé pero creo que hay mucho más todavía por eso es que hay gente a veces se cura milagrosamente más allá de las bacterias que sí usted señor doctor sabemos usted y yo que existen hay mucho más hay gente que se cura milagrosamente hay gente que se enferma sin tener que estar enfermo entonces de eso vamos a hablar hoy día y en esta búsqueda hemos descubierto un personaje que es bien interesante que se llama Paracelso pero antes de Paracelso estabas hablando de Eduard Bach justamente que se basaba Eduard Bach en su de lo que es el concepto de la enfermedad muy bien Bach hablaba de que nosotros nos enfermábamos o sea la enfermedad se expresaba en el cuerpo como última instancia de un proceso porque antes habían varias etapas en donde los rencores los odios las indecisiones las inseguridades las cosas contenidas reprimidas iban afectando otros cuerpos que según el señor Bach y muchas líneas tenemos que no los veamos no quiere decir que no los tengamos es como que van yendo más rápido alguna vez has hecho dar vuelta una rueda de bicicleta cuando empiezas a darla más rápido más rápido más rápido la rueda de bicicleta ya no la ves o sea los rayos se le dice ¿no? ya no los ves así mismo como un ejemplito tú tienes otros cuerpos aquí que están vibrando mucho más rápidamente o sea son más sutiles esos cuerpos se van afectando de energías negativas que tienen que ver con estas emociones bajas ¿no? densas como la envidia, como el rencor, como los odios y van afectando pan, pan, pan y luego ya se expresan como una enfermedad se van densificando en donde sí obviamente ya necesitamos del señor doctor ¿no? normalmente también normalmente ya visitamos al doctor cuando ya es demasiado tarde o sea cuando uno dice me resfrié o tengo tal enfermedad que recién me dio ayer por ejemplo no es de ayer la enfermedad viene de mucho antes porque es una cuestión emocional según Bach netamente es algo así como cuando tu cuerpo te muestra que hay algo interno que no está bien que no está funcionando bien una emoción algo del pasado digamos que ya has acumulado y te lo muestra a través de tu cuerpo es una alarma digamos ¿no? esto no está funcionando tienes esto guardado totalmente por ejemplo hoy en día ya no es una locura creer y creo que los doctores lo aprueban y todo creer que el estrés que es psicológico y muchas cosas que son del cerebro afectan directamente a la salud o sea ya no se desliga eso no está totalmente aceptado hoy en día claro un poco siguiendo la línea de bajes como si te dijeran usted lo que tiene es un ataque de odio ¿me entiendes? lo que tiene usted es una crisis una crisis de envidia y una súper súper culpa crónica eso es lo que te diría tu cuerpo en el fondo claro de eso estás enferma ¿no? pero para el médico es sinónimo que se yo de antibiótico de estirito del otrito para Bach es una cosa mucho más profunda son diferentes estudios ¿no? totalmente por diferentes lados pero queriendo echar un poco al tema que mencionaba Emiliano dentro poco lo que hemos investigado hemos conseguido un señor que se llamaba Teofastrus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim más conocido como Paracelso más bien que Paracelso 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 era un médico allá por el 1400 súper rebelde porque tenía una forma muy avanzada de pensar bueno fuera de época sencillamente más de un médico lo raleó porque estaba en contra de lo hipocrático de toda esa línea pues ¿no? para la gente que nos escucha en otros países raleó aquí en Bolivia significa lo sacaron apartaron lo echaron de lado afuerear afuerear se hace de afuerear a otra persona pero por ejemplo dentro de las cosas locas que decía este Paracelso por ejemplo decía que aquí tengo mi chanchullo dice él veía al universo como una gran farmacia y adiós como el botecario supremo que bueno ya entonces veía una gran relación entre el macrocosmos y el microcosmos y que era importante que que tanto el doctor como el paciente tenía que tener fe entre comillas para curarse uno en el otro y el otro en el uno o sea que iba más allá de una medicina que ambos tenían que tener fe en lo que estaban haciendo y que la curación iba más allá de la parte como hacía Bach o sea Bach está hoy reconocido por la organización mundial de la salud ya hace unos 30 años la terapia floral la terapia floral porque son tantos los casos de mejora con terapia floral imagínate y él hacía eso no les daba a veces ni les daba nada les daba un placebo o sea les daba agua con azúcar y los pacientes que se curaban porque tenía fe y ustedes también tendrán fe después de este corte ya venimos ahorita volvemos seguimos aquí en contacto tratando de desentrañar el por qué nos enfermamos el por qué nuestra salud no es como nosotros quisiéramos y estábamos hablando de un señor que necesito que lo vuelvas a pronunciar porque me ha encantado como lo has dicho ahí va Theopastrus Filipus Aureolus Bombastus Von Hohenheim Paracelso para los amigos Paracelso tenía cinco según él cinco causas de por qué nos enfermamos ok entonces vamos a ir con la primera vamos a ir imponiendo la primera según Paracelso eran las condiciones astrales para esto para obviamente tenemos que creer en la ley de la reencarnación que antes de que encarne el cuerpo en su cuerpo astral debido a las influencias astrales planetarias magnéticas del universo y todo lo que se confabula ahí eso se plasma en tu cuerpo astral que es el reflejo es el prototipo de tu llamémoslo así de tu cuerpo etérico y el cuerpo etérico es el modelo de tu cuerpo físico entonces todo lo que saca del astral según Paracelso eh hereditario del astral por decirlo así son posibles causas de salud o enfermedad ya en tu cuerpo físico después están las impurezas y los venenos pero estas son de carácter físico intelectual y mental a todo nivel no a todo nivel supuestamente él dice que los pensamientos los sentimientos inclusive de otras personas pueden envenenarte tus propios sentimientos bajos densos te van envenenando poco a poco las impurezas que están en el ambiente también o los venenos del ambiente de la gente de la mala onda todo eso es veneno para Paracelso veneno veneno muy bien la tercera la tercera son por enfermedades llamémoslo hereditarias que las divide en tres que son la de la encarnación anterior una vez más Paracelso era de esta onda era avanzadísimo ya o sea de la encarnación anterior de los antecedentes llamémoslo de los padres la herencia que tienes de los padres físicos no porque en el aspecto espiritual tú eres tu propio padre no vas heredando de ti mismo no y además de aquellas cosas que según él heredamos de las personas con quienes vamos a estar conectados en esta vida wow no como que para tener una especie de conexión entre las personas es bien interesante tenía reclana Paracelso ok que más después vienen las influencias espirituales esto es el hipnotismo la sugestión la telepatía la brujería etcétera las influencias espirituales ya que afecta la quinta es la ley del karma no por cuestiones del karma la ley de la justicia divina si de la justicia que básicamente es la ley la ley de causa y efecto no si es lo que has hecho va repercutiendo en tu salud en tu vida pero un poco en el paréntesis que acababas de mencionar que yo te decía ahí hay un poquito más no de estos los cuatro puntos antes la medicina tradicional dividía que la enfermedad se curaba de tres maneras una era la dietética o sea con dieta la farmacéutica con con farmacias cosas o sea medicinas y la quirúrgica con el manipuleo de las la manipulación de la manipulación y el quitar meter sacar cosas del cuerpo no pero aquí un poco se habla según otros autores que hay otras cuatro formas que una es la física o sea para curar la magnética la emocional la espiritual y metafísica por ejemplo y la mental ya en el caso por ejemplo de la de la física aquí se cura con hierbas fármacos dietas suplementos cirugía meten todo en la bolsa no en el caso emocional la risa el ser afectivo con la gente son curas para las enfermedades en el caso de la mental ahí viene lo que te decía un poco la hipnosis los placebos no la psicoterapia imágenes guiadas y la espiritual metafísica que se dicen que se curaban las enfermedades con cristales pirámides oración y todo hay muchas otras formas de curarse que están muy de moda totalmente que son las terapias alternativas que se le dice y en este buscar formas y descubrir que hemos tenido en estas en este tiempo que me estaba investigando el tema hay una que a mí me ha impresionado mucho que era la curación cuántica la curación cuántica que la maneja mucho Deepak Chopra y otros autores también habla mucho de lo que de lo que está pasando a nivel subatómico si quieres decir es bien interesante eso es súper interesante de cómo nosotros si tú vas yendo adentro del átomo vas encontrando lo que se llama ahora quarks que ni siquiera se puede decir que es materia parece que los quarks son algo que aparece y desaparece parece y desaparece es como energía en movimiento es como materia en potencia podría ser de esta forma podría ser de esta forma constantemente ta 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 entonces parece según Chopra que un nivel de conciencia avanzado de una persona puede afectar directamente los quarks por eso se producen muchas veces lo que se llama curación espontánea si no donde una persona que tenía un tumor del tamaño de su hígado de repente aparece sin nada y le dicen y está sano se ha visto más de una vez tú tienes un tío o un familiar yo lo tengo un amigo que tarde o temprano a venir te ha dicho me he sanado de repente cuánta gente cuánta gente seguro que conocen que se ha sanado espontáneamente te dirían a lo mucho eso es un milagro no ya supuestamente hay autores que le dan una explicación cuántica a lo que hasta ahora le llamamos milagro en algunos casos exactamente después viene por ejemplo otro otro buen ejemplo de lo que es dentro de las curaciones nuevas llamémosla está por ejemplo lo que es la radiónica y todo lo que es la resonancia schumann no sé si es súper bueno no sé si han escuchado la resonancia schumann la tierra tiene llamémoslo una resonancia no entre la tierra entre la superficie y 100 kilómetros más arriba creo tiene una resonancia de 7.8 creo hercios que es la misma resonancia que tiene el ser humano el cerebro entonces ha habido esto lo ha descubierto viene desde nikola tesla con el descubrimiento de las ondas escalares de cómo él decía que él podía modificar mandar energía a distancia él ya lo había hecho no había mandado 40 kilómetros había mandado energía para prender unos focos pero a raíz de eso ha surgido lo que se llama el experimento harp bueno que controlan el clima con una serie de antenas y cosas a través de ondas escalares y de la resonancia schumann se acuerdan ustedes del del huracán charlie que hubo hace el año pasado en en eeuu resulta que la gente antes del huracán decía que había sentido depresiones angustias y cambios de ánimo muy grandes antes del huracán entonces las malas lenguas dice que ha habido ahí ha habido una conspiración de alteración del clima a través de ondas escalares para alterar y provocar este huracán está comprobado que tú puedes afectar el humor de las personas de un cuarto a través de ondas de este estilo ponerlos de buen humor de mal humor si por eso había ese ánimo no dicen porque en el momento muchas de las enfermedades que tenemos es porque estamos deprimidos no porque hay tristeza o o también te sanas porque estás en euforia en alegría dirían estás bajo de energía eso aparentemente se lo soluciona se lo altera moviendo un dial esto tiene que ver con la musicoterapia tal vez no notas que la musicoterapia tiene un tipo de vibracional por eso pregunto lo que pasa es que aquí se maneja una resonancia una vibración muy específica del planeta con la cual está sincronizado el ser humano es muy específica es como si me hablaras de magnetismo y electromagnetismo son similares son dos cosas distintas o magnetismo electricidad electromagnetismo hay otro experimento que se hizo que todo el mundo lo conoce por películas que era el experimento filadelfia no sé si han escuchado hablar del experimento filadelfia fue bien interesante fue en los años 40 y por casi terminando la segunda guerra mundial si internetean pueden ver algo si internetean pueden ver algo pero básicamente fue un experimento en donde querían desaparecer un barco hacer lo invisible al radar entonces usaron esto de las ondas escalares todo este asunto y de repente no desapareció el barco o sea no desapareció del radar sino que desapareció el barco y apareció un poco más allá a unas millas entonces obviamente este es un experimento que hay mucha gente que es ficción mucha gente dice que es realidad no pero ahí se manipuló básicamente no solamente ya el humor no solamente ya en la vibración sino hasta la materia a lo que queremos llegar con este ejemplo tanto de la resonancia schumann de las ondas escalares de la física cuántica y todo eso de que eso es parte de nuestra vida de nuestro organismo lo que antes decimos eso es un milagro uno dirá no eso es un estado elevado de conciencia o un científico te dirá no eso es un salto cuántico o es una influencia electromagnética es un ser es un maestro con tanto poder que para curarte con la imposición de la mano no está haciendo reiki te está pasando magnetismo y con eso te está nivelando te está alterando el ánimo te está alterando la salud me entiendes lo que antes era milagro ahora empieza a tener explicaciones científicas no bueno siempre les ha tenido sólo que ahora se la saben un poco por suerte no necesitaremos de un maestro ni de nadie que venga con los aparatitos a cambiarnos nuestra energía propia lo podemos de nosotros vamos de nuestra casa y lo podemos hacer cambiando ciertas cositas en el próximo bloque les vamos a contar comentar y compartir de qué se trata esto ahorita volvemos y entramos a este tercer bloque de su programa contacto hoy estamos hablando sobre la salud en el anterior bloque un poco tratamos de hacer un paralelo de si bien nosotros con nuestra naturaleza y en la medida que vayamos elevando nuestra vibración podríamos lograr las mismas situaciones los mismos resultados a nivel de salud que lo que lo que lo que actualmente hacen o las medicinas o hace la la ciencia a través del magnetismo a través de la electricidad en fin a través de sus diferentes mecanismos que tiene la la ahora la medicina moderna pero en este bloque queremos entrar ya de pleno a los consejos que queremos dar y es para que agarres un lápiz y un papel porque si esto te va a divertir aparte que te va a ser bien instructivo si quieres estar con muy buena salud muy bien ok amigo mío machito te quise enfermar machito a ver así vamos a hacerlo en este lado si te quieres enfermar querido entonces no hables de tus sentimientos mejor no hables de tus sentimientos todo todas las cosas que tengas escóndelas reprímelas para que esto acabe en enfermedades como la gastritis como la úlcera como los dolores de espalda y como los dolores de columna machito machito Sergio tú tienes algo parecido a esto si algo bastante parecido aquí también te estaba leyendo en este libro que se llama ciento de claves para ser saludable hay una cosita que dice bien interesante como justo lo que decía el día no ahorita no si tu cuerpo está cargado de respuestas emocionales tóxicas como culpa, enojo, preocupación, temor, timidez o ansiedad revisa el proceso del pensamiento cual es la que la soporta estas reacciones fisiológicas van desde hipertensión y úlceras hasta nudos en el estómago y urticarias no te enojes deja de renegar si quieres estar sano vamos al punto 2 machito si quieres informar si quieres enfermarte machito tú que me estoy viendo quieres enfermarte quieres enfermarte pues no tomes decisiones ok no tomes decisiones la persona indecisa permanece en duda en la ansiedad y en la angustia ya te quieres enfermar machita jajajaja entonces deja de buscar soluciones ya cuidado estés con esas personas que te dan soluciones cuando tienes problemas botalas es mejor esa gente que está a tu lado diciendo ay que pena pobrecita pero no los que te dicen como solucionar tus problemas no eh botalas si no buscas soluciones entonces vas a ser una persona negativa y entonces van a aumentar tus problemas y el pensamiento negativo genera energía negativa que se transforma en sickness enfermedad malestar en esta parte es es lo de la lamentación la murmuración el pesimismo son grandes detonantes para que te enfermes que más se te ocurre simultáneamente el quejarse de todo las quejas las quejas el estar peleado siempre con alguien te contamos cuantos y a veces pasa esa gente siempre está peleado con alguien si siempre siempre hay el peleado de moda no así eh muchos de estos de estos síntomas como por ejemplo el quejumbroso el renegón el envidioso y todo eso eh hay un libro muy lindo de Susana Bailati que es terapia tratado completo de terapia floral que justamente es terapia con flores de Bach y flores de segunda generación donde realmente uno da ganas de tomarse todas las botellas que hay sí porque te dicen este tipo de ejemplos no quieres enfermarte machito haz esto 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 eres lo que piensas si eres lo que piensas eso es que más hay otra más hay otra más quieres enfermarte a ver a ver a ver el video ahí la y me pido tienen unos justo estaba leyendo con lo que dijiste ahorita eh mira eres totalmente responsable de lo que piensas empieza a ver tus pensamientos como lecciones tu mente domina tu mundo y tus pensamientos tu cuerpo el comandante invisible en el centro de comando llamado cerebro es puro y pacífico puro y pacífico tiene un trito que es en el cuarto ahí y es que no como nosotros no y yo no no el negativo no el negativo es positivo a ver este negativo si no no bueno quieres enfermarte jajaja si alguien quiere enfermarse que viva de apariencias o quien esconde la realidad finge toma posee quiere dar cien siempre la impresión de que está bien quiere mostrarse perfecto tolerante etc está acumulando toneladas de peso es una estatua de bronce pero con pies de bar no hay nada peor para la salud que vivir de apariencias y fachadas son personas con mucho follaje y poca raíz su destino es la farmacia el hospital el dolor es poder Ya sabes que si quieres ir al hospital, ponte el mejor look. Todo fashion. Todo fashion si quieres ir ahí. Tienes vol. Ya. Aquí otro para ti, Pachito, que me estás escuchando. Si quieres enfermarte, escucha bien, escucha bien. Si quieres enfermarte, presta atención, no te aceptes. ¿Ya? Rechazate a ti mismo. Ten baja autoestima. Haz que todos los demás sean capataces de tu vida y tú no. Siempre busca la opinión de aprobación de los demás. ¿Ok? Si quieres enfermarte, no te aceptes. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedes decir de este mismo? Aquí, aquí. Vos. Tú, que no eres honesto. Tú. Estás destinado a enfermarte. Esas personas que esconden su yo real. Esas personas que siempre están con las mentiritas. Que siempre están con el, casi digo la palabra, ¿no? Engañando a todo el mundo. Están destinadas a tener insomnio. A tener problemas mentales fuertes. A tener, bueno, igual úlceras cosas en el estómago. Pero están destinados a ir ahí al, ¿cómo le dicen aquí cuando vas al doctor? Al sastre, ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿Qué? A la sierna, ¿cómo le dicen? Al matazán. Estás destinado a ir al matazán. Normalmente cuando, cuando personas están en esta situación, normalmente viven bajo amenaza, bajo la amenaza de la trampa, de la deshonestidad, de hacerse pescar. Siempre viven con ese miedo, no pueden dormir, siempre hay un sentimiento de culpa ahí adentro. Que lo único que hace es crear en esos tus cuerpos sutiles, poco a poco, una linda enfermedad para ti. Es que la gente no es como tú crees, tal vez, que es, ay, dije una mentira, pum, me enfermé al día siguiente. Creo que esto es una cuestión de, es como un proceso. Así como te sanas a través de un proceso y si, por ejemplo, empiezas a orar hoy, dentro de un año, seguro vas a ver resultados. Es como un gimnasio. Pero lo negativo pasa lo mismo. Sí. Entonces, la acumulación de un montón de cosas es lo que va a empezar a producir en tu vida estos resultados. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Que vas acumulando, acumulando y al final tu cuerpo explote y te dice, Aquí algo no está funcionando. Aquí hay algo atorado. Claro, ya es cuando la cañería por dentro se reventó. ¿Entiendes? Todo oxidado. Todo oxidado, todo inundado, tus paredes rotas, cargomidas, echas bolsas. Pero, en el caso del ejemplo que daba Emiliano del no seas honesto, la gente que no es un tú, que me estás escuchando y que no eres honesto, eres un gran candidato a esta enfermedad. O sea, a la enfermedad. ¿Por qué? Porque el ser deshonesto es una insanidad de la mente. Y si eso está en lo intangible, eso va a generar lo tangible. Es grave hablar un poco de esto y apuntar con el dedo, ¿no? Y decir, tú que eres deshonesto, a mí me pasa. A todos nos pasa. Yo gasto de poco, he tenido una enfermedad fuerte. Todavía estoy pensando por qué me dio, ¿no? Aquí no se trata de perfectos. Más bien estamos tratando de evidenciar lo que nos pasa a todos. Obviamente. Y por eso nos he enfermado. Tenían otro ejemplo allá, Sergio y Jimena. Aquí hay uno bien bonito que dice Emiliano. A ver, ¿qué dice? Gustarte a ti mismo es una actitud sana, la clave de la eficacia personal y de las buenas relaciones. Cuanto más te gustes y respetes, mejor será tu desempeño, ya que estarás más relajado y positivo. Tendrás más confianza, más energía y serás más creativo. ¿Eh? Está bien. Sí, bonito. Y positivos los del sueño, los del sueño es negativo. Está bien calmo. Es la polaridad que estamos usando. Bueno, bueno. Dice. A la cama. Dice. Si quieres enfermarte, no confíes. Quien no confía, no se comunica, no se abre, no se relaciona, no crea lazos profundos, no sabe hacer amistades verdaderas. No confía. Sin confianza, no hay relaciones. Oye, qué duro este. Es duro. La desconfianza es la falta de fe en sí mismo, en nosotros y en Dios. Quien desconfía del médico perjudica su cura. Quien desconfía del psicólogo, nunca se abre, solo puede enfermarse. No confíes si quieres enfermarte. Gautama, Gautama el Buda decía que la gente sufre, bueno, tanto en enfermedad como, llamémoslo emocionalmente, sufre exclusivamente por causa de la ignorancia. Por la ignorancia de no conocer a un ser supremo, a un Dios superior, mucho más poderoso al cual te entregas con total fe, llamémoslo así, y no puede pasarte nada malo. Nos vamos a ir al corte con el último, y te lo digo a ti. A ti, que fácil. Ando, usted, señor, señora, hermano, hermana, que siempre andas con tu cara larga, que te has olvidado de reír, que crees que la carcajada es solo para los tontos. Pues no, pues la alegría es lo que hace realmente la buena salud, es lo que más, más va a prevenir de enfermedades a tu vida. Con eso, nos vamos al corte. Así que si quieres enfermarte, ponte ahorita mismo triste, ponte lo más triste que puedes, deprímete todo lo que quieras, sigue cortándote las venas si quieres enfermarte, haz eso. ¿Cuál es el antídoto? De alegría. Y con eso vamos al corte. Y seguimos en contacto ya entrando al último bloque de este programa sobre salud. Hemos estado dando unos consejos, si quieres enfermarte, ahí los tienes, puedes revisar el bloque 3 en la internet o en la radio, para que sepas qué debes hacer y qué no debes hacer. Y para este último bloque, ¿qué tenemos, amigo mío? Tú eres dueño de tu vida, no eres una víctima del ambiente, no eres una víctima de Dios. Más bien, está todo a tu alrededor para que estés bien, en salud, en armonía. Y vamos a dar una más de las reglas de este señor tan interesante que no puedo repetir su nombre. No lo vas a repetir, hermano. No, no lo vas a repetir. Paracelso. Paracelso. A mí me ha cautivado, me impresiona que esto ya está escrito hace tantos cientos de años, me parece tan claro, tan iluminado, así, que son las siete reglas de... Es parte de siete reglas que son famosas, ¿no? Y todo, cuando buscas Paracelso, lo primero que vas a encontrar son sus siete reglas que tienen que ver con la salud, ¿ok? Esta es la primera. Vamos con la primera. Atención, tú si quieres sanarte. Tú. Tú me estás escuchando y quieres sanarte. Escucha esto. Punto número uno. Lo primero es mejorar la salud. Para ello, hay que respirar con la mayor frecuencia posible, hablando de respiración, onda y rítmica, llenando bien los pulmones, al aire libre o asomado una ventana. Beber diariamente, en pequeños orvos, dos litros de agua. Dos litros de agua diarios. Sí, en pequeños orvos. Comer muchas frutas, masticar los alimentos del modo más perfecto posible, evitar el alcohol, el tabaco y las medicinas, a menos que estuvieras por alguna causa grave sometido a un tratamiento. Bañarte diariamente es un hábito que debes a tu propia dignidad. Bueno. Muy bien, aquí hay otro, aquí hay otro. Y este es fuerte, ¿ah? Vamos todavía. ¿Qué dice el dos? Desterrar absolutamente de tu ánimo, por más motivos que existan, siempre hay motivos, pero todo es una cuestión de decisión, toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza y pobreza, inclusive tienes que huir como de la peste de toda ocasión de tratar con personas maldicientes, viciosas, ruines, murmuradoras, indolentes, chismosas, validosas o vulgares e inferiores porque esas personas te consumen energía. Uy, 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 dejen de chismear. El tres es más corto, dice, haz todo el bien posible, auxilia a todo desgraciado siempre que puedas. Es que para eso vivía hace 400 años. Ya, el que está en desgracia, pues, ¿no? Es que era mal, pero... Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por ninguna persona. Debes cuidar tus propias energías y huir de todo sentimentalismo. Aquí está la cuarta. ¿Qué dice? Hermano, hermana, tienes que olvidar de una vez por todas, todas las ofensas que te han hecho. Más aún, esfuérzate por pensar bien, inclusive, de tu mayor enemigo. ¿Qué más? Eso es. Hasta ahí. No, no, seguí, 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 seguí. Vétele. Tu alma es un templo que no debe ser jamás profanado por el odio. Muy bien. Todos los grandes seres se han dejado guiar por esa suave voz interior. Pero no te hablará así de pronto. Tienes que prepararte por un tiempo. ¿Ok? Tienes que destruir las superpuestas capas de viejos hábitos, pensamientos y errores que pesan sobre tu espíritu. Que es divino y perfecto en sí, pero impotente por lo imperfecto del vehículo que le ofreces hoy para manifestarse. La carne flaca. Vaya. O sea, carne flaca se refiere a que seas débil en tus sentimientos. Debes recogerte todos los días en donde nadie pueda turbarte, siquiera por media hora, sentarte lo más cómodamente posible con los ojos medio entornados y no pensar en nada. Aquí se refiere para hacer eso simplemente que te des tu espacio todos los días porque esto fortifica energéticamente hablando tu espíritu, tu cuerpo, tu alma. Es un espacio de reflexión. Y con el tiempo que todos los problemas que se puedan presentar con este hábito de meditar, llamémoslo una media hora diaria, cada vez van a ser más viables o en su defecto van a ir desapareciendo. ¿No? Ese está lindo. Este me va a costar harto. A ver, dale el sexto. Debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales. Mi corazón no quería pasar. Mi corazón no quería ti. Abstente, como si hubieras hecho un juramento solemne de referir a los demás, aún más de tus íntimos, aún más de tus más íntimos, no, o sea, de tus más íntimos amigos. Todo cuanto pienses, oiga, sepas, aprendas, sospechas o descubras. Por un largo tiempo, al menos debe ser como una casa tapiada o un jardín sellado. Es una regla de suma importancia. Yo no creo que esto sea tan absoluto todo el tiempo. Tal vez son periodos de tiempo en donde te internalizas. Obviamente, también es la época, varias cosas, pero no deja de ser súper bonito el mensaje de Aureolus. Vamos con el séptimo punto. Jamás temas a los hombres, ni te inspires sobresalto el día de mañana. ¿Ok? Ten tu alma fuerte y limpia y todo te saldrá bien. Jamás te creas solo ni débil porque hay detrás de ti ejércitos poderosos que no concibes ni en sueños. Si elevas tu espíritu, no habrá mal que pueda tocarte. El único enemigo a quien debes temer es a ti mismo. El miedo y desconfianza en el futuro son madres funestas de todos los fracasos. Atraen las malas influencias y con ellas el desastre. Si estudias atentamente a las personas de buena suerte, verás intuitivamente, observan gran parte de las reglas que anteceden. Muchas de las que allegan gran riqueza, muy cierto es que no son partes de todos buenas en el sentido recto, pero poseen muchas virtudes que arriba se mencionan, lo que hemos mencionado. Y por otra parte, la riqueza no es sinónimo de dicha, eso que queda claro. Te puede ayudar a hacer grandes obras, pero no quiere decir que sea exclusivamente dicha. Dice, puede ser, justamente puede ser uno de los factores que ella, ¿dónde estoy? Me he perdido. Que ella conduce por el poder que nos da para ejercer grandes y nobles obras. Pero la dicha más duradera solo se consigue por otros caminos, allí donde nunca impera el antiguo de los malos y cuyo verdadero nombre es el egoísmo. Jamás te quejes de nada, domina tus sentidos, huye tanto de la humildad como de la vanidad. La humildad te sustraerá fuerzas y la vanidad es tan nociva que es como si dijéramos, es el pecado mortal contra el Espíritu Santo. ¡Oh, Dios mío! 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 O sea, yo le extraería la esencia. Sí, obviamente. Obviamente eran otros tiempos, pero me parece muy interesante esto de no tengas rencores con nadie, no te, no te, no estés todo el tiempo contándole todo a todo el mundo y botando tu energía hacia los costados, no te quejes de nada, ¿no? O sea, hay un montón de detalles aquí que son súper importantes y me parecen muy lúcido para la época en la que estaba. Ya, tenemos libros que mostrar, amigo mío. ¿Tienes algunos tú ahí? Sí, yo tengo este que es muy, muy interesante. ¿Pesá por ese? ¿Qué es? Me voy a, voy a, el nombre me cuesta. Hartman. F. Hartman. ¿Ya? Hartman. Hartman. Es metafísica, medicina y sanación. Aquí vas a encontrar las cinco causas de la enfermedad, cómo se constituye la materia, qué, por qué hay cosas ocultas que hacen la locura o la obsesión, provocan, ¿no? Los poderes mágicos del alma, los poderes mágicos del alma, el magnetismo como sanación, el Cristo de la mano sanadora y psiquis y neuma. Que, bueno, tienen que leerlo para entender lo que ustedes dicen. Curación en la nueva era. Dice que la medicina clásica ha limitado su enfoque de la curación a la exploración a fondo del cuerpo físico del hombre únicamente, ¿no? Que no ha ido más allá de eso. Es un libro bien bonito, de que hemos extraído muchas cosas, así que se los recomendamos. Este es un libro con un título un poco pretencioso. Dice, Sanar como Jesús sanaba. Muy bien, algún día hay que empezar. Me parece que te puede tomar muchas, mucho tiempo, muchas vidas, pero me parece maravilloso. Para quienes conocen un curso de milagros, este librito está basado justamente en ese curso y se llama El milagro de la autocuración, justamente inspirado en un curso de milagros de Michael Dawson, les puede servir mucho. Muy bien, este no voy a pronunciar el nombre, a menos que tú no quieras pronunciar porque no quiero pasar el papelón. Y es la continuación de la enfermedad como camino, solamente que este es el mensaje curativo del alma. ¿Qué hay oculto en la enfermedad que nos puede interpretar o nos puede aportar mucho a nuestra vida? Después está como interpretar los síntomas de los numerosos trastornos de la salud, inclusive hay un estudio del cáncer, de por qué sale fisiológicamente, culturalmente, socialmente. Es muy interesante, yo se los recobré. Y un hito más que se llama ¿Cómo alcanzar el bienestar físico y emocional mediante el poder de la muerte? De la mente. Digo, de la mente. Es que me pasó directo al Joan Borisenco, el autor de este libro. Ya. Muy bien, después de una semana de ausencia, señoras y señores, nos ponemos, rasgamos nuestros ojos y le damos la bienvenida a Arturo San. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Qué estás en mi vida? ¿Estás pisando tú, Michael? Como habrás visto a Arturo San, este programa ha sido bastante leído, pero queríamos hacer eso porque si no, quitábamos la esencia, ¿no? Ah, sí, había que decir exactamente lo que Paracelso decía. Sí, estaba, por eso estaba súper. ¿Qué te parece Paracelso? Nada, complejo. Pero no sé si han hablado sobre lo que habla Luis Hay, ¿no? Que Luis Hay siempre dice que primero se enferma el espíritu y después todas las enfermedades del espíritu son las que se reflejan en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ella dice que la gente que piensa mucho en el dinero que vive, preocupada del dinero, no importa cuánto dinero tienes, ¿no? Si tienes mucho o poco en el banco, estás preocupado por el dinero, pero te empieza a doler la espalda, ¿no? Las lumbares. Yo tenía ese problema y creo que era, en parte era por eso, ¿no? Estabas pensando con la billetera. Exacto. Así es. Claro, Luis, también. Es que los doctores se ocupan de curar el cuerpo, pero no de curar el alma, ¿no? Ajá. Y de fajarte la billetera. Y yo creo que uno de los grandes problemas que hay ahora, una de las grandes enfermedades que tenemos es el estrés, ¿no? Todos vivimos con estrés todo el tiempo, ¿no? Y creo que es uno de los elementos que hace que nos enfermemos, ¿no? Muy constantemente, ¿no? Porque a raíz del estrés te viene la falta de control, te viene el enfado, te vienen muchas cosas, ¿no? Que derivan en... Eso es bien Bach, ¿no? Luis Hay también manejaba mucho lo que es el discurso de Edward Bach, ¿no? Y tengo aquí una carta, bueno, las personas que están escuchándonos en radio no la pueden ver, por supuesto. ¿Aquí? ¿Me la agarras? Claro que sí. Es en estrés, es la carta del estrés precisamente. Y ahí se puede ver, sobre una pelota hay un malabarista y hay un mono con un alfiler que le va a reventar la... Bueno, es un globo en realidad, le va a reventar el globo para que el malabarista se caiga, lo podemos ver. Ya, allá. Y eso es lo que representa el estrés, ¿no? Porque la persona estresada quiere controlarlo todo, ¿no? Y quiere estar en todo y tener el control y hacer muchas cosas a la vez, la persona orquesta, ¿no? Arturo está mostrando el tarot zen de Osho. Ah, sí. Para quienes lo escuchan en radio y en internet. Y las personas saben que no lo han visto anteriormente, es una de las cartas del tarot de Osho. ¿Y qué dice, amigo mío? Bueno, bla, 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 bla. Y eso fue. Y ese fue el zen. Ese fue el zen, bla, bla. Bueno, simplemente al final dicen, ¿no? Nosotros mismos creamos la idea de que si nosotros nada va a ocurrir, especialmente de la forma que queremos que sea. Mira, pues bien, dice, ¿qué te hace pensar que eres tan especial? ¿Piensas que no saldrá el sol por la mañana menos que tú personalmente pongas el despertador? Qué grave. Qué grave. Dice, ve a darte un paseo, cómprate unas cuantas flores y prepárate una cena a base de espaguetes. Cualquier cosa sin importancia servirá. En otras, déjate de... Déjate de... Toma, toma... ¿Qué sería? ¿Qué medicina? Toma des... Deshuevonol. ¡Jajaja! Y para evitar el estrés. Es muy importante la respiración, ¿no? De lo que he tratado en el anterior programa, ¿no? Que para el... En el budismo zen, la respiración es muy importante porque cuando uno nace, lo primero que hace es inhalar, ¿no? Uno primero... Ahí empieza... Inhala y ahí comienza la vida, ¿no? Y cuando uno muere, lo último que hace es exhalar, ¿no? Exhalar. Igual. Exhalar. Sí, expirar. Entonces, bueno, estamos naciendo y muriendo constantemente, ¿no? Vida y muerte, vida y muerte. Bueno, tenemos que irnos ya al corte final de este programa. Este programa auspiciado, pero deslucerín fuerte. Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos también la próxima semana. Que estén muy bien.